... Buenas tardes a todas y a todos. En septiembre del año pasado apareció la publicación en un diario oficial de la Comunidad Valenciana de las solicitudes de investigación para tres proyectos de fracking, de fractura hidráulica o fracking. Desde septiembre del año pasado hasta ahora han pasado muchas cosas. De una breve publicación que hubo en su momento al momento actual ha habido tiempo para que la gente pudiese empezar a informarse sobre un tema tan desinformado como este y a empezar a coger un poco posicionamientos diferentes. Entre ellas, en la consulta de grandes cantidades de información, qué es la extracción de hidrocarburos no convencionales, en concreto el tema del fracking, cómo puede afectar positiva o negativamente para los territorios que se puedan ver afectados por este tipo de proyectos, cómo la utilización de estas energías puede ir en detrimento de las energías renovables y una serie de efectos como si puede ser asumible o no puede ser asumible este tipo de extracciones, este tipo de energías en los momentos actuales. Enmarcado en este contexto actual de crisis económica, social y ecológica, como había mencionado el compañero, foros como este pretenden dotar a la sociedad de argumentos, de argumentos de primera mano, de argumentos de análisis por personal, personas cualificadas y preparadas para ello. Efectivamente falta el sector de la industria en esta mesa, pero desde aquí tenemos que decir que estamos ya acostumbrados, pues no es el primer foro público montado por una institución en el que falta. De hecho, todavía no ha venido ninguno, ni los que se han sido por parte de la UJI, ni por parte de diferentes televisiones que han querido hacer mesas redondas como esta y evidentemente hoy no podía ser una excepción. Eso sería un poco para contextualizarnos un poco. Para poder hacer asociaciones de hidrocarburos no convencionales, se plantean técnicas como la fractura hidráulica o fracking. ¿Qué es el fracking? ¿En qué consiste? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y cuál es la incidencia que puede tener desde el punto de vista geológico en el subsuelo? Son absolutamente los aspectos relevantes que nos ayudarán a entender este tipo de explotación de hidrocarburos. Ninguna forma de extracción de hidrocarburos está exenta de riesgos medioambientales. Eso creo que es una característica que está asumida por todos. Ahora, es precisamente el fracking el que destaca por su potencial de agresividad en el medioambiente, fruto de la propia técnica que utiliza para ello. Las diferentes impactos ambientales asociados a la fractura hidráulica en general y cuáles son las características hidrogeológicas en particular de las zonas afectadas, como es el caso de las comarcas de Castelló y también sería el caso de Teruel por el proyecto Platón y sus primos hermanos, tanto por parte de la empresa como por las características geológicas, son temas que abordará en su intervención don José Luis Simón, catedrático del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Tiene una tesis electoral sobre el maestrat, las fallas y la evolución de las tensiones tectónicas en el Terciario y Cuaternario y es autor de 180 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre geología estructural, tectónica y geomorfológica. Es creador y coordinador científico del Parque Geológico de Aliaga y miembro del Comité Científico del Geoparque del Maestrazgo. Creemos que es la persona que mejor nos puede hacer entender y explicar qué es lo que hay bajo nuestros pies y cómo puede de alguna forma afectarle o no este tipo de técnicas como es el tema del facturador de cabo fracking. Cuando quieras. Vale, gracias. Bien, yo voy a hablar desde un punto de vista un poquitín más técnico. Voy a procurar no salirme estrictamente de lo que es el ámbito técnico, al menos en la intervención inicial, aunque luego supongo que en el coloquio habrá lugar para que también aparezcan las opiniones más personales sobre el tema. Pero intentaré en la primera parte quedarme únicamente en lo que serían aspectos técnicos. El gas de pizarra es una modalidad de hidrocarburo no convencional. Los hidrocarburos se dividen en petróleo y gas por una parte y por otra parte en petróleo y gas convencionales o no convencionales. Los convencionales, el petróleo y gas de toda la vida, se están acabando. Ya muchos economistas y pensadores han anunciado que hemos sobrepasado el llamado pico del petróleo. Un momento en la historia en que hemos consumido ya más de la mitad de las reservas que tenemos y ya la producción y el consumo necesariamente tienen que ir en declive. Eso parece que ya se ha producido o se está produciendo ahora. Con lo cual, una sociedad, un sistema económico basado en los combustibles fósiles relativamente baratos, busca una salida. Yo diría que es casi una huida hacia adelante, en el sentido de creer ver en otros tipos de hidrocarburos los llamados no convencionales, fundamentalmente el gas de pizarra, una perspectiva de futuro que nos permita todavía durante muchas décadas seguir viviendo, seguir haciendo que nuestro sistema económico se mantenga sobre la base de los combustibles fósiles. El gas de pizarra en Estados Unidos, en los últimos 10 o 15 años, ha tenido un aumento tremendo en la producción y en el descubrimiento de nuevos yacimientos y hay perspectivas de los que son optimistas en este sentido que incluso anuncian que de ser una parte prácticamente irrelevante de la producción total de hidrocarburos en Estados Unidos hasta el año 2005, más o menos, puede crecer casi exponencialmente hasta llegar a representar casi la mitad de la producción total dentro de unas décadas. En ese momento, Estados Unidos se podría llegar a convertir en el primer productor mundial de gas, por encima de los que clásicamente lo han sido hasta ahora, lo cual anuncia una especie de continuación exitosa de esa hegemonía que tiene Estados Unidos en nuestro sistema económico. ¿Cuál es la diferencia, digamos, geológica entre gas, petróleo convencional o no convencional? ¿Y qué tiene de particular el no convencional que lo hace tan, tan diferente de lo que ha sido hasta ahora la explotación de los hidrocarburos normales? Bueno, el petróleo y el gas convencionales son hidrocarburos alojados en rocas muy porosas, muy permeables, mientras que los no convencionales son aquellos que están en rocas muy poco permeables, rocas con poros muy pequeños, donde hay pequeñas gotas o burbujas de petróleo o de gas prácticamente imposible de sacar por métodos convencionales, porque si hacemos un pozo, un pozo vertical, que es lo único que hace falta para sacar gas o petróleo de una gran bolsada de las que tenemos en el subsuelo, no en una gran caverna, sino en una roca muy porosa, muy permeable, muy fisurada, de la que eso se saca con gran facilidad, pues eso mismo no podemos hacerlo cuando el gas está alojado en rocas muy poco permeables. Esa es la diferencia, el gas y el petróleo son el mismo, la diferencia está en la permeabilidad que tiene la roca. Para extraer gas que existe alojado en esas rocas muy poco permeables desde hace decenas o centenares de millones de años y que nunca se ha visto posible el sacarlo porque con un simple pozo no se podía extraer o no se podía extraer con unos rendimientos adecuados, es por lo que se ha ideado la tecnología de la fracturación hidráulica, que consiste en hacer una perforación vertical, a continuación una reorientación del pozo hasta convertirlo en horizontal o paralelo a la formación rocosa que contiene gas y hacer lo que se llama un proceso de fracturación hidráulica, es decir, rotura de la roca, fisuración de la roca de manera inducida, de manera artificial, aumentando la fisuración que pueda tener la roca o creando completamente una fisuración nueva y eso se hace mediante la inyección de agua a muy alta presión. La fracturación hidráulica como tal es un fenómeno que se conoce y se practica en petróleo e incluso en pozos de agua desde hace muchísimo tiempo, pero a muy pequeña escala y siempre en pozos verticales se hacía. En cambio, desde hace unos 15 años, no más, es un tema bastante reciente, se consiguió la tecnología que permite girar el pozo para convertirlo de vertical en horizontal y prolongarlo hasta un kilómetro o más de un kilómetro en la horizontal, a la vez que conseguimos la tecnología para inyectar en ese pozo agua a muy alta presión, hasta 700 atmósferas de presión se llega a inyectar y conseguir con esa inyección de agua a muy alta presión reventar, fracturar completamente la formación rocosa. Todo eso en conjunto es una tecnología que es relativamente reciente, pero se ha desarrollado de una manera muy rápida en los últimos años en Estados Unidos y Canadá. La técnica empieza inicialmente por algo convencional, que es hacer un pozo vertical. Ese pozo vertical se le aplica un revestimiento de seguridad formado por una triple capa incluso de cemento y acero cuando el pozo vertical atraviesa los acuíferos. Esto es muy importante porque enseguida hablaremos de que uno de los peligros es la contaminación de los acuíferos. Por tanto, digamos que la primera medida segura que hay que tener en cuenta para aislar todas las operaciones que hagamos de los acuíferos es cuando los atravesemos, revestirlos de, se suele hacer, hasta tres capas concéntricas de cemento, acero, cemento, cemento, acero, cemento, acero, para evitar que se puedan contaminar los acuíferos. Cuando llegamos a una profundidad que puede ser dos, tres, cuatro kilómetros, hacemos que el pozo cambie de vertical a horizontal. Todo esto se hace con una cabeza perforadora que va robotizada y controlada desde el exterior, haciendo que vaya cambiando de orientación y prolongamos un kilómetro, más de un kilómetro, a lo largo de la formación que contiene gas ese pozo. A continuación inyectamos fluido, como digo, a muy alta presión y conseguimos, esto físicamente puede explicarse, no hace falta entrar en detalles, pero mediante la inyección de agua a presión conseguimos reventar la roca. El fluido que se inyecta no es solo agua, es una mezcla de agua con arena y con una serie de aditivos químicos. En principio nos hace falta agua y arena por lo siguiente, agua como vehículo para inyectar esa presión y arena para conseguir que una vez, a ver voy a adelantar un momentín, luego retrocedo, que una vez que hayamos conseguido la fisuración y retiremos el agua, las fisuras no se cierran, porque si estamos a tres o cuatro kilómetros de profundidad, las presiones que soporta ahí la tierra son muy importantes, podríamos con el agua crear fisuras, pero luego al retirar el agua las fisuras se cerrarían. Entonces lo que hacen los granos de arena mezclados homogéneamente con el agua es quedarse en las fisuras y evitar que las fisuras se cierren, porque tenemos que mantenerlas abiertas para luego extraer el gas. La mezcla de agua con arena tiene que tener unas determinadas propiedades físicas de viscosidad, evitar el rozamiento, tener un grado de asepsia que impida que se formen colonias de hongos o de algas que podrían estropearnos el proceso y todo esto, conseguir unas propiedades físicas y una asepsia de ese fluido requiere unos componentes químicos, unos aditivos químicos que se añaden en una proporción de aproximadamente el uno o el dos por ciento y que tienen esa serie de, digamos, de finalidades. Una vez que hemos conseguido toda esta operación de fracturar la roca, que la arena mantenga las fisuras abiertas, estamos en condiciones ya de conseguir que el gas de las rocas vaya pasando de los poros a las fisuras pequeñas, de las fisuras pequeñas a las fisuras más grandes y finalmente por el pozo que hemos hecho conseguimos extraerlo. Al final acaba siendo una extracción también convencional. Lo que no es convencional es esa parte intermedia del pozo horizontal más el proceso de fracturación hidráulica. El gas luego ya, pues mediante gasoductos o mediante camiones cisterna, pues ya se le da salida, se vende, etcétera, etcétera. Esto es sucintamente porque tengo que no extenderme demasiado el proceso que por otra parte imagino que muchos más o menos ya conocíais. Muy brevemente el índice de impactos ambientales que tiene todo este proceso para, a continuación, centrarme un poquitín más en los impactos que tienen más que ver con el subsuelo, con la geología del subsuelo, que es aquello de lo que yo puedo hablar con un poco más de propiedad. Pero eso hay que inscribirlo también en un contexto. Hay dos impactos inmediatos, visibles, en absoluto cuestionables, o sea, son de cajón que se van a producir y que en principio es la sociedad la que sabe que van a ocurrir y puede tomar la decisión de asumirlos o no asumirlos. Los dos impactos tienen que ver con el consumo de recursos. Hay dos recursos importantísimos que hay que poner en manos de la empresa que se dedica a explorar esto y a explotarlo. Uno, el recurso suelo, el recurso territorio y por tanto hay un impacto en el territorio, en el paisaje, en el suelo importante. Y otro, el recurso agua. En cuanto al suelo pensemos que el proceso de explotación de gas de pizarra es un proceso que requiere muchos más pozos que los yacimientos convencionales, donde con un solo pozo que agujerea, que penetra en una roca muy permeable, es relativamente fácil sacar el gas o el petróleo. En el fracking hay que preparar para cada pozo que se perfore una plataforma de aproximadamente unas dos hectáreas de terreno y esto multiplicarlo por cientos o miles de veces porque los campos muy productivos tienen cientos o miles de pozos activos o no activos. Cuando pasa su periodo de vida útil, dejan de utilizarse, pero la plataforma completamente horizontal de dos hectáreas nos queda allí para siempre. Otra cosa es que haya legislación que obliga a restaurar o no, pero de momento esa es una condición. ¿Por qué hace falta una plataforma tan grande? Porque todo el proceso es complejo. Hace falta la torre de perforación, hace falta el acopio de agua, de arena, de aditivos químicos, etcétera. Hace falta una batería de compresores colocados para trabajar en batería que consigan inyectar las 700 atmósferas en el pozo. Todo eso requiere una parafernalia de la que da cuenta, por ejemplo, estas imágenes tomadas en campos petrolíferos en Texas, en Estados Unidos, donde hay ya más, estos datos seguramente están ya obsoletos, más de 15.000 pozos en 13.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de un pozo por cada kilómetro cuadrado. En el campo Barnet Shale, uno de los campos más productivos de los Estados Unidos. Este es el paisaje que crea el fracking en Texas, en Pensilvania, en los estados más, donde más se ha desarrollado y que se puede ver simplemente cogiendo el Google Earth y buceando un poquito, que es de donde están sacadas estas imágenes, donde la proliferación de plataformas de explotación llegan a invadir completamente el paisaje. O sea, cada rectángulo de estos es una plataforma de explotación mediante fracking. Eso ya da idea del impacto que tiene sobre el territorio y sustituir una zona completamente llana, como es la que tenéis en la imagen, por una zona con un relieve complicado como el Maestrat y el Sporch y empezar a colocar una plataforma de dos hectáreas cada kilómetro cuadrado. No es difícil imaginarse el resultado. Recurso agua. La industria necesita mucha agua porque cada operación de fracturación que se hace en un pozo requiere, aunque esto es muy variable, varios miles, pueden ser en torno a 15.000 de promedio metros cúbicos de agua. Cada operación de fracturación en cada pozo. Esto hay que multiplicarlo por los cientos de pozos o miles de pozos, en algún caso, y por las N veces que se fractura cada pozo, porque en el momento en que baja la producción y esto ocurre rápidamente ya el segundo año y continúa el tercero y el cuarto año, se vuelve otra vez a fracturar para estimular y aumentar de nuevo la producción. Por lo tanto, cada pozo no se hace una sola vez la fracturación hidráulica, sino que se puede hacer 3, 4, 5, 6, 8 veces. Cada operación requiere 15.000 metros cúbicos de agua que tienen que estar disponibles en el territorio para poder suministrarlos a la industria que está actuando, que está operando. Junto a este consumo de recursos están la contaminación. La contaminación se puede producir en el subsuelo o en superficie. En el subsuelo, desde el momento que estamos inyectando varios miles de metros cúbicos cada vez, de donde solo un 1 o 2% son aditivos químicos, pero un 1 o 2% de 15.000 metros cúbicos cada vez es mucho aditivo químico, como podéis comprobar. En superficie también, porque parte de esa agua que se inyecta con aditivos químicos luego se recupera. La parte que se recupera es muy variable. A veces casi toda queda en el subsuelo, a veces casi toda se recupera. Entre un 10, 15 y un 85% se puede recuperar o quedar en el subsuelo en función de las características de cada lugar o de la tipo de prácticas que emplee cada empresa. En cualquier caso, cuanta más quede en el subsuelo, más contaminación ya absolutamente incontrolable existe, cuanta más recuperemos en superficie, más necesidad de gestionar unas aguas que son aguas residuales, que hay que tratarlas como tales y hay que seguir unos protocolos y supone unos costes también, el manejo de toda esa agua residual. Por otra parte está qué tipo de contaminantes podemos... existe peligro de que pasen al agua, al agua subterránea o a las aguas superficiales. Por una parte los aditivos químicos, de los que seguramente tú comentarás algo más, ¿vale? Y yo no quiero incidir, se ha escrito mucho sobre el tema, pero hay informes de organismos oficiales que al menos los años pasados, los años pretéritos en Estados Unidos, daban cuenta de una larga lista de componentes químicos entre los que había varios tóxicos, cancerígenos, causantes de mutaciones genéticas, etc. Luego eso está ahí, aunque es verdad que la industria cada vez insiste más en que esos compuestos químicos tóxicos ya no se emplean o no se van a emplear y en cambio se van a emplear otros que son inocuos. Bueno, pues ahí está un poco el debate. El propio gas que se explota, que es fundamentalmente metano, el gas natural, la proporción máxima de metano también puede ser un agente contaminante y si no hacemos las cosas bien o se nos va de las manos, también puede llegar a contaminar los acuíferos o las aguas superficiales y hay una larga lista de accidentes y de percances acaecidos en Estados Unidos por ese tema. También podemos movilizar a esa gran profundidad aguas salinas profundas que estaban ahí quietas y sin tener ningún tipo de impacto ambiental, pero que podemos arrastrarlas a la superficie con la movilización que hacemos. Si contaminamos los acuíferos, estamos añadiendo agua salina a acuíferos que podían ser de agua dulce de buena calidad y los estamos estropeando. Y otro factor también posible que a veces no se menciona es que este proceso de inyección de agua a muy alta presión también puede movilizar elementos químicos que hay en el subsuelo que son tóxicos, por ejemplo el arsénico, otros metales pesados, incluso elementos radiactivos en algunas zonas que los contengan las rocas del subsuelo. Esos pueden estar ahora mismo atrapados en las rocas y ser completamente inocuos a 3-4.000 metros de profundidad, pero si ahora lo que hacemos es inyectar agua, removilizarlos y extraer esa agua, es posible que estemos movilizando elementos químicos que acaben también produciendo contaminación. Bueno, tengo alguna imagen de estas que la paso muy rápida porque no quiero extenderme para dejar el tema más abierto, el de los productos químicos. Tampoco hace falta que incida mucho porque es de todos conocido el tema de la contaminación por metano que está absolutamente demostrada científicamente, hasta el punto de que en viviendas de Estados Unidos en las que se filmaron imágenes como esta que pertenece al ya famoso documental Gasland, la tierra del gas, pues el metano está disuelto en el agua potable, el agua que sale por los grifos de las casas, en una proporción tal que puede incendiarse el agua del grifo cuando aplicamos una cerilla a un mechero. Estas son imágenes reales que están en el YouTube si alguien quiere verlas por curiosidad animadas y se dará cuenta de que esto es un hecho. A veces no es que se hable de que eso sean montajes, sino que se piensa que ese metano puede proceder de otras fuentes que no sean el gas de los yacimientos que se están explotando. Bueno, hay trabajos científicos que demuestran la asociación de ese gas y de esa contaminación por gas con yacimientos que se están explotando, simplemente por la proporción de metano disuelto en agua que es prácticamente exiguo a distancias grandes de los pozos que se están explotando y sin embargo aumenta a cantidades ya muy por encima de lo que es tolerable cuando nos acercamos a las zonas que se están explotando. Por otra parte, hay indicadores geoquímicos que hablan de que ese metano que está saliendo y contaminando el agua es metano procedente de las formaciones profundas. No es metano, por ejemplo, procedente de la putrefacción de materia orgánica en superficie que también produce metano, pero tiene, digamos, una asignatura o unas características distintas. La contaminación de los acuíferos, aquí entro ya en el tema puramente geológico que por una parte voy a discutir en general y por otra parte voy a aplicarlo al maestrado, la contaminación de los acuíferos no está, sobre todo por productos químicos o por productos tóxicos del tipo de arsénico y demás, no está, digamos, documentada y demostrada en Estados Unidos más que en un solo caso. Un solo caso que parece que las prácticas no eran correctas. En otros cientos de miles de casos en que se ha aplicado la fracturación hidráulica parece que no ha habido hasta ahora, al menos demostradamente, contaminación de los acuíferos. La razón que da la industria siempre para mostrar que es una, que utiliza procedimientos seguros y que las formaciones en las que se está extrayendo gas y los acuíferos están absolutamente alejados son conjuntos de datos como los que os muestro en este gráfico y el siguiente, que por cierto son muy parecidos y voy a poner, me voy a centrar en el último solo, son muy parecidos. Quizás sean un poquitín difíciles de entender, pero yo lo voy a simplificar. Claro, estos son pies de profundidad, dividirlo más o menos por tres, por tres y pico. La línea naranja es la profundidad a la que se está explotando gas, a la profundidad a la que hemos hecho ese pozo horizontal que se mueve una cierta distancia en la horizontal. Lo que tenéis arriba en azul es la profundidad a la que llegan los pozos de los que se extrae agua para el abastecimiento humano y lo que siempre se insiste o insiste la industria es la enorme distancia que existe entre una cosa y la otra. Es decir, estamos trabajando a dos, tres, cuatro mil metros de profundidad produciendo fracturación y extrayendo gas, pero estamos siempre a mil, mil, quinientos, dos mil metros de distancia en la vertical con respecto a los acuíferos de los cuales se abastecen las personas para sacar el agua de boca. Mil, mil, quinientos, dos mil metros de distancia son una barrera infranqueable para las fracturas que estamos haciendo. Es decir, no hay en absoluto conexión entre la formación en la que se hace fracking y el acuífero que potencialmente podría contaminarse. Con lo cual tenemos que estar seguros. Ese es el corolario, ¿no? El colofón. Tenemos que estar absolutamente seguros. Hay datos proporcionados por la propia industria que incluso hacen una auscultación del terreno cuando se están haciendo las operaciones de fracking y detectan exactamente hasta dónde por arriba y por abajo se propagan las fracturas. Porque el peligro precisamente viene de que estemos fracturando una formación estrecha, poco potente, poco espesa, por ejemplo, cien metros de espesor total, pero la fracturemos y alguna fractura se propague hacia arriba y hacia abajo hasta conectar con los acuíferos. Ese es el verdadero peligro. ¿Hasta dónde se prolongan las fracturas que se producen mediante fracking? Generalmente unas decenas o cientos de metros. Los casos más amplios, es decir, las fracturas que más se han propagado en la vertical documentada son de 600 metros. En una operación de fracking, o sea, digamos, la primera vez que se perfora un pozo y la primera vez que se hace fracking en un pozo, se han llegado a detectar fracturas de 600 metros. Se sospecha que cuando se fractura un pozo por segunda, por tercera o cuarta vez, ya no se va a quedar en los 600 metros, sino que esas fracturas se van a estar propagando cada vez más, con lo cual los 600 metros serían, digamos, un mínimo, pero en segundas o terceras fracturaciones las fracturas se podrían propagar más. Esto la industria lo reconoce porque estos datos proceden de la industria. No son los ecologistas que van detrás a decir, miren cuánto se propagan las fracturas. No, son datos de la industria. Pero frente a esos datos siempre se ofrece la garantía de los mil y pico, dos mil metros de distancia, insisto, entre la formación que se fractura y el acuífero. Con lo cual, mensaje a la sociedad, estamos totalmente tranquilos porque nunca se van a contaminar los acuíferos. Una última cuestión para ya hablar un poquitín de lo que ocurre en el maestradgo a mi juicio, o de lo que puede ocurrir en el maestradgo. Una última cuestión porque también sale en la prensa, también preocupa a la gente, ha habido incluso una zona en la provincia de Jaén hace unos meses que estaban muy preocupados con este tema. Un último posible impacto que produce el fracking es la generación de terremotos, la producción de pequeños terremotos. Sí o no, he oído polémica al respecto. La cosa está para mí bastante clara. Y en esto además sí que puedo hablar con más conocimiento de causa porque está más cerca de mi especialidad, que me dedico a las fallas tectónicas y a estas cosas, que no propiamente los hidrocarburos. La respuesta de si el fracking puede o no provocar terremotos es un sí rotundo y un no rotundo, las dos cosas. El no rotundo cuando la litosfera, cuando la corteza terrestre está tranquila. Cuando no tenemos tensiones excesivas y no tenemos fallas activas, fallas sometidas a tensión y capaces de producir terremotos en condiciones naturales. O sea, cuando un terreno no sufriría terremotos en condiciones naturales, el fracking no los va a provocar. El fracking provoca pequeñas fracturas. Geológicamente una fractura de 600 metros sigue siendo una cosa relativamente pequeña comparada con fallas de cientos de kilómetros. Y los terremotos que puede producir esos chasquidos, esas fracturas de la roca, son muy pequeños. Se habla de magnitud Richter, que es la que siempre se suele utilizar. Uno, dos, tres, como mucho, eso significa un terremoto imperceptible. Por supuesto, incapaz de causar daños. Por tanto, en una zona tranquila, insisto, en la que por condiciones naturales no se producirían nunca terremotos, el fracking no va a producirlos. Pero también está la otra parte. En una zona que sí que existan fallas activas, en la que en condiciones naturales, cada varios cientos o miles de años, me da igual, se puede producir un terremoto porque una de esas fallas pega una sacudida y produce un terremoto, lo que puede hacer la inyección de fluidos a muy alta presión es anticipar o servir como detonante de ese terremoto. ¿Por qué? Porque libera bruscamente las tensiones que están acumuladas en esa falla. Una falla tensionada y bloqueada, que todavía no ha alcanzado el nivel de tensión que producirá el movimiento de la falla, lo que hace la inyección de un fluido a muy alta presión es separar un poco, tender a separar los bloques de la falla y hacer que la falla se mueva. Por tanto, el fracking no sería nunca un causante primero del terremoto, pero sí un detonante o un factor que anticiparía el que un terremoto que en condiciones naturales se hubiera producido dentro de 500, de 1.000 o de 10.000 años, a lo mejor se puede producir a la semana o al mes de que estamos haciendo fracking. Esa es la diferencia. Lo cual nos lleva a que entre las muchas características geológicas del subsuelo que hay que procurar asegurar al máximo cuando se plantea un proyecto de fracking es asegurarse de que no hay fallas activas, fallas capaces de producir terremotos en la zona. En el Maestratgo, por ejemplo, de Castellón, en la zona de comarca del Maestrat, sobre todo en el Baix Maestrat, cerca de la costa, hay fallas activas. Por tanto, de entrada, esto es un riesgo con el que habría que contar. No en la zona más hacia el interior, hacia Vilafranca, la zona del Sports y demás, pero de Catí-Tirich hacia el litoral, podríamos tener la posibilidad de que hubiese fallas activas. Con lo cual, ahí sí que es un riesgo con el que hay que contar. Bueno, he entrado ya a hablar de un poco de, ya voy terminando cinco minutos, de los permisos que hay solicitados en Castellón. Como bien han dicho antes, son tres que tenemos en el Maestrat y el Sports y son vecinos, vecinos además estrechos, de otro permiso solicitado por la misma empresa, por Montero Energy, en el Maestratgo turolense. De hecho, los dos están divididos por el límite provincial, porque la empresa pensó en su momento que era mejor estrategia solicitar los permisos individualmente a cada comunidad autónoma, para lo cual no podían, digamos, abarcar más de una provincia y, por tanto, han pedido tres a la Generalitat Valenciana y uno al Gobierno de Araba. Están dentro de una zona que es el noreste de la península ibérica, donde, junto con algunas zonas de Andalucía, mayor cantidad de permisos hay solicitados, o en algunos casos ya concedidos, como veis en este mapa. Estos son los tres que afectan a Castellón, Aristóteles, Pitágoras y Arquímedes. Este es el que hay justo al lado, en el Maestratgo turolense, que es el permiso llamado Platón. Como veis, todos tienen nombres muy formales, muy académicos, de pensadores y científicos de la antigüedad, lo cual le da un toque y un glamour especial a este tipo de proyectos. Bueno, perdonad que el lenguaje se me ha ido de lo técnico a lo irónico. Bueno, la zona del Maestratgo, la zona geológica del Maestratgo, tiene posibles indicios de hidrocarburos, es decir, no están investigando a lo tonto. Durante la década de los años 70 y 80, se vio que una serie de formaciones marinas, que estuvieron sedimentándose en la zona oriental de la península ibérica, durante sobre todo el periodo jurásico, también un poco antes, en el periodo triásico, también un poco después, pero sobre todo en el periodo jurásico, pues retuvieron materia orgánica procedente sobre todo del pláncton marino, que luego maduró y se acabó convirtiendo en petróleo o en gas. Esas exploraciones, que entonces eran para buscar petróleo y gas convencionales, se hicieron de una manera bastante importante en la década, como digo, de los años 70 y 80 del siglo pasado, por parte de varias compañías. Y queda una información geológica en forma de radiografías del subsuelo, mediante técnicas que llamamos geofísicas, explosiones de las que luego estudiamos cómo se propagan las ondas sonoras, o otro tipo de radiografías, digamos, del subsuelo, que permiten saber cómo van las capas del terreno, a qué profundidad está cada formación y demás, todo eso complementado con sondeos. Quiere decir que hay, de entonces, una información bastante interesante, lo único que en aquellos momentos arrojó como resultado, arrojó resultados negativos en cuanto a la existencia de petróleo y gas explotables con la tecnología de entonces, es decir, petróleo y gas convencionales. Esa es la información que ha utilizado, que están utilizando ahora, las empresas que están yendo a buscar lo otro, el petróleo o el gas no convencionales, pero que necesitan indicios de hidrocarburos de alguna forma. Hay en el maestradgo, por ejemplo, algunas formaciones del Jurásico que contienen hidrocarburos que se han interpretado como la roca madre, es decir, la roca donde se generaron los hidrocarburos que ahora, por ejemplo, están debajo del fondo del mar, en frente del delta del Ebro y del litoral norte de Castellón, explotándose, como sabéis, en el campo Amposta, el campo Casablanca, etc., que ya llevan bastante tiempo funcionando. De alguna manera, los que buscan gas de pizarra se van al origen de dónde pudieron formarse esos hidrocarburos para ver si parte de los hidrocarburos no migraron hasta formar esas grandes bolsadas que ahora se explotan, sino que quedaron en las rocas y tratar de explotarnos mediante fracking. En esta columna estratigráfica, que es una especie de representación muy sintética, muy simplificada, de todas las formaciones rocosas que tenemos en el maestradgo, desde las más antiguas que estarían debajo hasta las más modernas que tenemos encima, tenéis situadas lo que podrían ser las formaciones, estas bandas rojas, las formaciones más propicias para que se encontrasen hidrocarburos y en particular gas. Están fundamentalmente en el jurásico, que es todo este tramo que tenéis en azul, y también en el triásico, un poco más abajo, ¿vale? El problema en el maestradgo es que en azul tenéis las formaciones rocosas que se consideran acuíferos, es decir, que son muy permeables y que en lugar de tener gas o hidrocarburos lo que tienen es agua. En el fondo es la misma situación, es un fluido dentro de los poros de la roca. Ese fluido puede ser agua, puede ser gas o puede ser petróleo. Cuando es agua y la roca es muy permeable, que podemos hacer un pozo y sacarlo con facilidad, le llamamos acuífero, y cuando es muy permeable y tiene petróleo, le llamamos yacimiento de petróleo convencional, y si tiene gas o petróleo en rocas muy poco permeables, le llamamos yacimiento de gas no convencional. El problema del maestradgo es que si pretendiéramos sacar gas no convencional de alguna de estas francas rojas, no estamos en absoluto a esos mil y pico o dos mil metros de distancia que describen en Estados Unidos los yacimientos de gas. Estamos prácticamente con formaciones acuíferas, formaciones con agua dulce en cantidad y calidad, y formaciones potencialmente ricas en hidrocarburos que están completamente entremezcladas. Esta es la imagen real en la vertical. El acuífero no está mil metros por encima de las rocas con hidrocarburos. Y la empresa Montero Energy, que ha solicitado los permisos de investigación, el primer anuncio que hizo en la prensa, del que luego parece que se ha desdicho, pero el primer anuncio que hizo en la prensa, aunque no consta en la información oficial, es que iba a buscar hidrocarburos en el Jurásico. Luego se ha desdicho porque enseguida ha venido la crítica de, bueno, si ustedes buscan hidrocarburos en el Jurásico, ¿qué va a pasar con los acuíferos? ¿Qué están también en el Jurásico? Ante esa pregunta, replegaron velas y se ha informado después en la prensa siempre de que quizá busquen más abajo en el Triásico o que incluso busquen más abajo en el Paleozoico. Pero esto no se sabe nada. La información, la documentación presentada ante la Generalitat para pedir los permisos no dice nada al respecto y en la prensa lo que sale quizá sea un globo sonda. Tenemos un grado grande de desconocimiento de realmente cuál es el objetivo de estas empresas. En el caso de que intentasen buscar por debajo del Jurásico sí que habría una posible barrera impermeable que protegería de alguna manera el acuífero, pero aún así no tendría mil metros de espesor, tendría 200 o 300 metros de espesor. Y de todo esto no consta nada, todo esto que os estoy contando, no consta nada en la documentación que ha presentado la empresa. Porque la documentación que ha presentado la empresa para solicitar los permisos es bastante pobre, bastante incompleta. Y no sé muy bien, no dan cuenta ni de lo que buscan ni de las medidas que van a tomar para prevenir los riesgos, de todo eso no dan cuenta, con lo cual no sé exactamente cuáles son sus propósitos. El acuífero del maestrado, y con esto termino ya, desde el punto de vista de su extensión geográfica ocupa todo el centro norte de la provincia de Castellón y parte de la provincia de Teruel, todo está conectado, o sea, no son formaciones separadas, sino que todo es una gran esponja, a veces un poquito con intercalaciones de rocas impermeables, pero tiene una continuidad en definitiva hidráulica total. Es decir, cualquier foco de contaminación que aparezca en un lugar se puede propagar a toda la región. En ese sentido, el peligro no es del permiso de Teruel o del permiso de Castellón-Arquímedes o del permiso de Aristóteles, el peligro sería global, porque el acuífero es global, y está completamente, como os comentaba, mezclado con lo que serían las formaciones donde hay hidrocarburos. En rojo está más o menos la posición que ocuparía en una sección del maestrado las formaciones del jurásico más ricas en hidrocarburos, que podrían tener la tentación de explotarlas, y en azul tenéis una sección de lo que sería toda esa esponja empapada en agua que llamamos acuífero del maestrado. Un acuífero que, por otra parte, acaba teniendo salida al mar, es decir, está conectado con el mar. Toda el agua que llueve en el sports acaba impregnando esa esponja y acaba, al cabo de los años, saliendo en el mar. Casualmente sale en zonas que podrían tener un impacto en el caso de que se contaminaran, importante en el turismo, porque son Peñíscola, la Sierra de Irta y Alcosebre. En Peñíscola, en Torrebadume, la Sierra de Irta y en Alcosebre están las tres principales salidas de agua del acuífero del maestrado al mar. En particular, por ejemplo, como anécdota, en Peñíscola, que la salida natural la tenía en la marial de Peñíscola, un poquito al norte, que ahora está prácticamente desecada o muy antropizada, muy modificada, se construyó un canal de salida que ahora le da salida exactamente en la bahía sur de Peñíscola. Esta mancha azul que tenéis aquí es en un estudio de detección desde imágenes de satélite que detectan la diferencia entre agua dulce y agua salada, lo que tenéis aquí en azul es la salida de agua dulce en la bahía de Peñíscola. Con esto quiero decir que sería un problema en el caso de que hubiera contaminación global que abarcaría desde la zona más interior de Castellón hasta incluso posibles repercusiones en la costa. Yo creo que por el momento con esto es suficiente, he ido un poco acelerado para no pasarme mucho del tiempo y luego habrá lugar a contestar preguntas que imagino que tendréis. Bueno, gracias. Bueno, yo quería comentar brevemente una cosa que me ha llamado la atención. Cuando hablaba José Luis antes, pues hablaba de que hay un alto grado de desconocimiento de las intenciones de la industria. Yo creo que deberíamos tener un alto grado de desconfianza en lo que va a hacer la industria. Entre otras cosas, los componentes químicos, no pensaba hablar de ello, pero bueno, ya que se ha mencionado, los componentes químicos que se utilizan están bajo secreto de patente comercial en Estados Unidos y lo poco que se sabe o lo que se va averiguando pues es indirectamente, mediante los análisis que se van realizando y las investigaciones que, aunque hay trabas, pues se están realizando. Entonces, en ese sentido, lo que se conoce, lo que se conoce, pues es que os voy a comentar brevemente y lo voy a leer. Esto es el libro que ha comentado Sergi, Agritando el futuro. Fuera tenéis algunos ejemplares y aquí hay un capítulo donde habla de esos elementos químicos. Entonces, para contextualizar un poco, os hablaré un poco de unas listas que tiene la Unión Europea de productos contaminantes, de productos tóxicos en los que están encuadrados algunos de estos elementos. Tiene una serie de listas, por ejemplo, y las tiene numeradas. Las listas de la 1 a la 4 son relaciones de sustancias que exigen una acción inmediata en caso de dispersión en el ambiente. Luego hay una lista de 33 sustancias prioritarias en las que los estados miembros de la Unión Europea están obligados a reducir su uso. Hay una lista de PBTs, que son productos bioacumulativos y tóxicos, que son los que se van acumulando en los organismos vivos y acaban llegando al final de la cadena trófica. Muchas veces somos los seres humanos los que acabamos acumulando estos productos. Entonces, de los productos que se conocen, 15 de ellas están en estas listas de la 1 a la 4, en la que, repito, se exige inmediata atención en caso de dispersión al medioambiente. Una está siendo investigada como presunto PBT, Producto Bioacumulativo y Tóxico. Seis están en la primera lista, que son los más tóxicos. Dos están en la lista de los 33 sustancias en que los estados están obligados a reducir su uso. 38 son tóxicos agudos para los humanos, ocho son cancerígenos, seis son sospechosos de serlo, siete son mutagénicos, cinco tienen efectos sobre la reproducción. En fin, la verdad es que es alarmante. Es alarmante y a mí me parece un suicidio, como tantas otras actividades que estamos realizando los seres humanos. Yo no voy a hacer una exposición tan técnica como la anterior, pero sí que voy a intentar ver un poco algunos aspectos económicos, impactos o causas a nivel social de qué está pasando y de por qué la industria se lanza ahora esto y dar una visión general sobre los retos que tiene la humanidad ante sí. Y para ello, además, quería que nos planteáramos un poco qué es lo que está sucediendo y cómo se utiliza el lenguaje y cómo eso también incide en nuestra forma de ver el mundo. Pues un poco lo que decíamos antes. No hay que tener un alto grado de desconocimientos ni yo creo que de desconfianza. Y os cuento una anécdota que esta misma tarde me sucedía. Venía, he cogido el tren para venir de Valencia a Castellón. El tren sale de la estación del norte y entonces yo me he montado en el tren y he visto y me he sentado en los asientos en los que daba la sombra pensando, iluso de mí, que iba a estar a la sombra que no me iba a dar el sol. Claro, curiosamente la estación del norte de Valencia está al sur de la ciudad con lo cual el tren al encararse hacia el norte para venir a Castellón pues ha dado ha hecho un giro de 180 grados y me venía dando el sol todo el camino. No pasa nada porque realmente no ha pasado calor y esto es una tontería esto que puede parecer una tontería y puede ser gracioso pues no es tan gracioso cuando se nos habla de cosas como energía limpia como que el gas es una energía limpia como coches ecológicos como explotación de recursos no convencionales sin impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, hace unos días estaba leyendo un documento de la Unión Europea que se llama Green Paper 2030 es el libro verde sobre energía a 2030 es un documento que ha elaborado la Comisión Europea para establecer objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de ahorro energético en el ámbito de un panorama más amplio que hay a 2050. entonces en este documento se dice textualmente que hay que favorecer la extracción de gas y petróleo no convencionales pero siempre teniendo en cuenta que se minimicen los impactos o que no existan impactos sobre el medio ambiente. Bueno, pues esto es imposible. Esto es directamente imposible. Es un ejemplo de cómo el lenguaje se utiliza de forma totalmente malintencionada porque evidentemente hay unos intereses creados por parte de grandes empresas de grandes poderes que quieren apropiarse de unos recursos a costa de la salud o de la economía de la sociedad en su conjunto. En ese sentido por ejemplo hay estudios aunque se han puesto muchas trabas en Estados Unidos hay estudios en el último año hay varios del Servicio Geológico estadounidense de la Agencia de Protección del Medio Ambiente por ejemplo en Pavilion creo recordar que se ha documentado de esa formación de Marcellus cómo hay contaminantes que sí que se que sí que se desplazan a través de los acuíferos cómo ha habido aguas superficiales contaminadas y acuíferos entonces claro hay poca información al respecto entre otras cosas por ejemplo en 2007 se aprobó una directiva de política energética en Estados Unidos que eximía a la industria de los hidrocarburos no convencionales de cumplir dos directivas la directiva de agua limpia y la directiva de agua potable y al mismo tiempo se ponían trabas a la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense la EPA para controlar las operaciones para contaminar perdón controlar la contaminación en zonas cercanas a las explotaciones de hidrocarburos no convencionales afortunadamente bueno pues sí que ha habido cierta investigación sí que se han hecho algunos pozos de prueba y se han detectado pues cosas que están en informes públicos luego hay un tema también curioso y es que por ejemplo muchos de los pozos de extracción de hidrocarburos no convencionales de gas de esquisto en Estados Unidos se realizan en terrenos privados de forma que cuando la empresa va y le ofrece al propietario del terreno dinero para poder perforar en su terreno al mismo tiempo le hace firmar unos documentos con cláusulas de confidencialidad y con la promesa de que no va a iniciar acciones legales etcétera 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 en los acuíferos porque muchas veces pues son grandes extensiones son terrenos donde pues hay granjas o bueno latifundios ranchos etcétera pues muchas de estas de estos casos de contaminación no se no se denuncian o no se denuncian públicamente no se denuncian en los tribunales aunque sí que hay algunos casos hay cientos de casos de hecho en los que sí que se han ido denunciando la opinión pública bueno dicho dicho esto pues probablemente va a haber muchas si apagáis la luz porque sí que voy a sí que voy a hacer uso de la de la presentación muchas de las transparencias probablemente me las saltaré porque algunas se han comentado se han comentado antes bueno esto era en el en el invierno del 2008 2009 eran pues informaciones que nos venían del centro de Europa si recordáis había una guerra de bueno una guerra de recursos energéticos del abastecimiento del gas en Europa en centro Europa se pasó bastante mal Ucrania cerró el grifo del gas que venía de Rusia y bueno en pleno invierno con olas muy potentes de frío pues esto supuso un gran martillazo entonces ¿qué pasa? que lo que es la dependencia energética en Europa es aproximadamente el 50% es decir el 50% de la energía que se consume en Europa viene del exterior en España es del del 85% el 85% de la energía que consumimos en el estado español viene del exterior pues está condicionado estamos condicionados a este tipo de cosas a chantajes por parte de países productores extractores a fluctuaciones de precios en los mercados internacionales de ya sea el uranio el gas el petróleo el carbón claro esta es una de las razones que explica el auge de este tipo de recursos los recursos no convencionales los hidrocarburos no convencionales están distribuidos en el mundo en zonas más amplias y en zonas que no eran tradicionalmente países extractores de petróleo y de gas con lo cual geoestratégicamente a nivel geoestratégico y político pues a países como Estados Unidos o como Europa entre comillas le puede interesar le podría interesar tener unos recursos que poder extraer ¿no? claro sobre todo teniendo en cuenta que en el la el consumo que hacemos de energía a nivel a nivel mundial en España también pues las tres cuartas partes o más proceden de hidrocarburos de o de vamos de recursos fósiles de combustibles fósiles de gas petróleo y carbón y una parte también importante un 6% aproximadamente de energía nuclear entonces como se comentaba antes parece que no 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 hay grandes fuerzas que no que no que no quieren que cambiemos de modelo ¿no? hay grandes intereses creados que hacen que se intente huir hacia adelante de una forma alocada por intentar mantener un modelo que es obsoleto y que como vamos a ver no se sostiene un modelo que ha sido creado pues a lo largo de los últimos 100 150 200 años empezó con el carbón posteriormente el petróleo y últimamente el auge del gas son combustibles que han proporcionado a la humanidad la posibilidad de tener una energía relativamente barata y versátil y que ha proporcionado que además ha hecho que vivamos como vivimos ¿no? las sociedades se conforman en gran medida gracias a los recursos que tienen y en gran medida los recursos energéticos la energía nos da capacidad para transformar el mundo esto por una parte es bueno por otra parte es malo el problema el gran problema que tiene la humanidad según mi punto de vista es que no tenemos la responsabilidad suficiente por lo menos a la vista de los hechos no tenemos la responsabilidad suficiente para hacer un buen uso o un uso sostenible de esa capacidad grande que tenemos ¿no? vemos esto sería pues el gran incremento que se ha dado solamente en 40 en 40 años del consumo de energía pues se ha más que duplicado y si echamos la vista atrás mucho más atrás pues el incremento es espectacular a nivel eléctrico muchísimo más se ha multiplicado por 4 en esos mismos 40 años y de hecho si pensamos un poco recordamos como un poco las cosas que teníamos antes y las cosas que tenemos ahora nos damos cuenta de que se ha electrificado todo muchísimo ¿no? pues en ese como muestra de eso que comentaba antes de que la forma en que consumimos la energía condiciona en gran medida la forma en que vivimos bueno esto sería precios del gas en diferentes partes del mundo la línea roja la más oscura sería el precio del gas en Estados Unidos vemos que venía a ser más o menos bueno podía estar en torno al mismo precio que el resto del mundo hay en Japón en Gran Bretaña en Alemania pero a partir del año 2007-2008 el precio baja bastante sobre todo a partir del año 2009 bueno justamente es en estos años cuando se aplica esta directiva de política energética en Estados Unidos se comienza a extraer masivamente gas no convencional gracias también a exenciones fiscales que recibe la industria es decir esto es algo que ahora mismo se está hablando muchísimo en Europa en España una la gran digamos promesa la gran promesa que se nos hace como consumidores y como sociedad es que esto va a proporcionar una energía muy barata que el gas va a ser muy barato porque lo estamos viendo en Estados Unidos sin embargo si analizamos el caso de Estados Unidos nos damos cuenta de que ese precio por una parte es debido a esas exenciones fiscales que he comentado a que no se les ha eximido cumplir esas dos directivas que comentaba antes y por lo menos y por lo tanto pues están teniendo están realizando el proceso sin tener en cuenta unos costes ambientales y sociales que existen es decir si se contaminan los acuíferos y se perjudica a la salud de la población eso es un coste es un coste sanitario es un coste real económico aparte del humano pues todo eso no se está contabilizando no se está teniendo en cuenta que las industrias tendrán que si quieren hacerlo bien que no se si podrán pues tener en cuenta muchísimas más cosas y el coste será superior pero además es que se ha inundado de gas digamos el mercado estadounidense que es un mercado además que tiene pocas comunicaciones para poder exportar ese gas por ejemplo tiene muy pocas plantas de liquefacción de forma que no pueden exportar el gas en buques metaneros y hay una polémica bastante intensa ahora en Estados Unidos sobre si construirlas o no construirlas porque evidentemente si parte del gas que extraen lo exportan el precio va a subir hay de hecho análisis económicos de economistas en Estados Unidos que aseguran o que hablan de que el precio este precio tan bajo es coyuntural es debido a las características coyunturales del mercado en Estados Unidos y por supuesto que si se dedicara parte del gas a la exportación pues los precios subirían por lo tanto esto es algo que nos debemos quitar de la mente de hecho hoy mismo leía también según venía en el tren un artículo en Inglaterra en Inglaterra se está explotando gas de pizarra una empresa que se llama cuadrilla resources y entonces distintas informaciones que daba esta cuadrilla a los consumidores les dice una cosa a las empresas les dice otra a los consumidores les dice que va a bajar el precio y a las empresas les dice que lo va a mantener entonces ¿qué hablan? pues hablan de que va a bajar el precio respecto a lo que podría subir al final ya se van se tienen que decir de lo que van diciendo porque las evidencias son claras o sea ya hace muy poco pues la empresa reconoce que el precio no va a bajar en todo caso lo que va a hacer es no subir demasiado pero todo esto es muy especulativo y de especulación pues quería hablar un poco aquí tenéis un poco precios también en distintas partes del mundo donde se ve también que el precio actualmente en Estados Unidos pues es más bajo mucho más bajo que en el resto del mundo esto sería precio del petróleo la evolución del precio del petróleo desde los mediados del siglo XIX en la actualidad la subida de precios del petróleo y la que veíamos antes también de precios de gas es una de las razones que explican por qué ahora se apuesta también por estas técnicas evidentemente si es un recurso tan abundante tan repartido y tan barato pues es curioso plantearse por qué no se ha extraído antes en parte es por la evolución tecnológica pero si además son unas técnicas que requieren grandes presiones y por lo tanto gran consumo de energía y unas técnicas complejas explotación a altas profundidades mediante tecnología complicada evidentemente es un poco absurdo pensar que esto va a ser mucho más barato que antes y efectivamente ahora es rentable entre comillas para estas empresas empezar o plantearse la extracción porque los precios se elevan esto es un poco bueno pues lo que también se ha visto antes un poco el declive en la extracción de gas esto sería en Europa no me voy a extender mucho porque ya se ha hablado antes el pico del petróleo y de hidrocarburos convencionales pero eso sí que lo quería comentar esto la TRE la tasa de retorno energético es un es un concepto que se que se utiliza en ámbitos energéticos y que da cuenta de la cantidad de energía que se extrae de un proceso en relación a la cantidad de energía que se inyecta como comentaba antes en un pozo de gas no convencional necesitamos más energía que en uno no convencional para extraer por ejemplo en este caso pues el ejemplo son 5 barriles para extraer 5 barriles por ejemplo esto sería petróleo de arenas bituminosas tenemos que utilizar un barril de petróleo porque tenemos que mover camiones tenemos que mover maquinaria tenemos que hacer perforaciones tenemos que hacer una serie de cosas que requieren energía de forma que de esos 5 barriles que hemos extraído si queremos continuar el proceso tendremos que quitar uno para extraer otros 5 pero esos nuevos 5 tendremos que extraer uno de forma que de los recursos que se que se suponen que están ahí tenemos que quitar una quinta parte solamente quedarán 4 quintas partes para su consumo bueno no está mal no está mal pero hay que tenerlo en cuenta el problema es que de los distintos tipos de hidrocarburos que existían en la antigüedad y que existen ahora pues las tasas de retorno energético van decayendo el petróleo esto es en Estados Unidos el petróleo doméstico de los años en la década de los 30 sería esto que hay por aquí esto sería la tasa de retorno energético estaríamos hablando de 100 a 1 es decir invertíamos un barril de petróleo y extraíamos 100 nos quedaban 99 para el consumo pero en la década de los 70 ya había bajado a unas tasas de aproximadamente el 30 de 30 a 1 igual que el importado en esa década de los 70 y no se ve no se ve bien pero este sería el el doméstico hoy estaríamos hablando de tasas del el 10 el 15 la nuclear estaría por aquí y aquí abajo estarían pues arenas bituminosas y también estarían por ahí pues hidrocarburos no convencionales que están ofreciendo unas tasas de retorno energético pues del 1,5 el 2 el 3 es decir que realmente de los recursos que se estiman que hay en el subsuelo aprovechables hay muchos menos y sobre todo es que además lo que está pasando lo que se está viendo en los últimos años es que de las estimaciones que tenía la industria lo que se está consiguiendo recuperar es muy inferior a lo que se decía hace hace pocos años aproximadamente del orden del 40 50 60% menos de lo que se estimaba ¿qué pasa? pues que bueno esta imagen ya la hemos visto antes ya os lo ha explicado José Luis pues lo que pasa es que estamos asistiendo a una burbuja especulativa y por parte de estas empresas que por una parte suben en bolsa porque cuando anuncian que tienen grandes territorios o que se les ha concedido la explotación de territorios como pueda ser si se le concede el caso de Castellón por otra parte si consiguen exenciones fiscales pues lo pueden sacar al mercado a unos precios que pueden tener una cierta rentabilidad si hay en escenarios de precios altos de hidrocarburos pero que realmente realmente dan trabajo y dan beneficios durante pocos años porque como ha comentado antes pues las productividades de los pozos al cabo de pocos años decaen drásticamente ¿no? quería comentar un poco y por eso trae aquí esta esta imagen ¿no? las resistencias al cambio las resistencias al cambio que son muy importantes claro todo todo lo que lo que se plantea ¿no? de esta huida hacia adelante es por intentar mantener un modelo que como he dicho antes es obsoleto y que además tiene que ser cambiado antes o después cambiará necesariamente pero debería ser antes debería ser antes por una serie de consideraciones como son el cambio climático o como es el poder planificar ese cambio que no sea un cambio drástico que de repente dentro de 5 o 10 años nos quedemos sin recursos y no hayamos planificado una reducción paulatina que no sea drástica para la sociedad en cuanto al consumo de energía pero ¿qué pasa? que el ser humano tiene una serie de resistencias a los cambios y traía aquí esta imagen de estas pinturas rupestres ¿no? porque si pensamos un poco en la evolución del ser humano pues el ser humano como tal como somos hoy en día el Homo Sapiens pues tiene unos 200.000 años de existencia y además de esos 200.000 años pues una gran parte hemos sido cazadores-recolectores que es un poco la imagen que se ve hace cerca de 10.000 años fue cuando comenzaron los primeros asentamientos humanos pero aparte de eso millones de años pues hemos sido ha habido homínidos o especies que que han ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día y que tienen una carga genética muy arraigada en nosotros y que conforma nuestro pensamiento y nuestra forma de hacer las de hacer las cosas muchas veces ¿no? entonces ¿qué pasa? cualquier animal y el ser humano como tal está genéticamente preparado para protegerse del peligro inmediato y de hecho si vemos documentales pues podemos observar que muchas veces las gacelas están pastando con los leones al lado ¿no? y solamente en el momento en que hay una señal de peligro acuciante es cuando las gacelas salen huyendo ¿no? esto pasa el mundo es un entorno hostil y si tuviéramos que estar permanentemente pensando en qué puede pasar pues nos volveríamos locos ¿no? genéticamente el ser humano está condicionado para vivir más o menos de forma tranquila y reaccionar rápidamente ante un peligro inmediato el problema viene cuando el peligro no es inmediato cuando el peligro pues puede venir dentro de 10 años de 50 o de 100 años ¿no? en este caso pues no estamos no estamos diseñados para actuar ¿no? y es una o puede ser una de las razones que hacen que nos estemos tomando esto con la ligereza que nos lo estamos tomando ¿no? esto que es una reflexión mía pues parece que hay otra gente que también lo ha pensado ¿no? creo recordar que en un libro que me leí hace poco de Marvin Harris se comentaba y hay un estudio de la Universidad de Columbia donde también se comenta ¿no? entonces es algo que debemos reflexionar y que además yo en otras ocasiones también lo comento ¿no? el ser humano está modificando drásticamente el entorno otras especies lo han hecho antes y ha habido grandes cataclismos y grandes y grandes cambios en la naturaleza y no pasa nada la evolución es así el problema es que el ser humano que sepamos es la primera vez que se da cuenta de lo que está haciendo y de las consecuencias que van a tener sus actos y deberíamos ser capaces de actuar en consecuencia bueno esto sería algo que podemos hacer para actuar en consecuencia nos podemos dar cuenta de que realmente no es necesario un consumo energético tan desproporcionado como el que tenemos en la actualidad hay estudios como este donde se ve que para sociedades que tienen esto sería el índice de desarrollo humano que agrupa pues mortandad infantil esperanza de vida índice de alfabetización etcétera etcétera consume muy poca energía cuando se consume más energía el índice de desarrollo humano se incrementa rápidamente pero a partir de un cierto nivel de índice de desarrollo humano un cierto nivel de consumo energético consumir mucha más energía no incrementa digamos la calidad de vida por lo tanto podríamos vivir bien con un índice de desarrollo humano alto con una calidad de vida alta consumiendo mucha menos energía pues España está aquí consume 3,6 toneladas equivalentes de petróleo per cápita y año y Uruguay es verdad está más bajo pero también es verdad que gracias a los avances en eficiencia energética podemos se puede incrementar y también hay estudios que lo demuestran haciendo comparativas a lo largo de las décadas que reduciendo el consumo energético se alcanza el mismo índice de desarrollo humano por lo tanto deberíamos ser conscientes de esto y plantear estrategias de ahorro eficiencia energética y lo que consumamos consumirlo mediante las energías más limpias posibles que serían las renovables y aquellas que tienen menos impacto hay numerosos informes tenemos en ecologistas en acción pero también en otras organizaciones donde se muestra que hay un gran potencial de ahorro y de eficiencia BDF y aquí termina tampoco quiero extenderme y quiero dejar también ámbito para el debate muchas gracias A mí no me ha dado tiempo de descifrar del todo pero sí que he visto lo de la leña que tiene un retorno equivalente ¿no? ¿cómo está el tema? Aquí abajo está el biodiesel biodiesel y biogás creo Al izquierdo de la gráfica pone Fireboard Ah, sí sí, sí, sí entonces eso que me ha parecido que de momento que la leña podría ser también una fuente o no es que no la interpreto bien esa gráfica Sí, sí, sí o sea esto es la cantidad de energía que existe en el mundo o sea hacia la derecha es más energía y hacia arriba es tasas de retorno energético efectivamente aquí estaría la leña bueno tiene un margen pues sí entre 20 y 40 que efectivamente pues es digamos es interesante por supuesto o sea todo lo que siempre tiene que ser mayor de uno es decir si gastamos un barril para sacar otro barril nos quedamos sin nada es que precisamente incidir en el tema de este de la leña porque es un es un un recurso renovable ¿no? lo que no es todo lo demás entonces y bueno aquí pues el problema que tenemos ahora es eso quieren hacer unas inversiones ahí en el tema este y a lo mejor tenemos un recurso mucho más a mano que sería muy muy beneficioso para todo el ecosistema estoy hablando del ecosistema forestal donde hay unos excedentes ahí de energía que bueno que en verano los quemamos de golpe y bueno y pasa lo que pasa ¿no? me estoy refiriendo evidentemente a los grandes ecosistemas forestales y bueno con las tasas de retorno que aparecen en la gráfica porque yo en concreto no estoy documentado en comparación con lo que es el fracking pero vamos que la tasa de retorno del fracking pues eso es bastante pobre y bueno eso simplemente señalar que eso que está ahí ese recurso que también es energético que incluso se puede especular también con él porque se puede almacenar que es la biomasa y bueno y por desgracia pues nuestros montes y hablo básicamente de todo el este penínsular pues hay mucho mucha mucha biomasa susceptible de ser aprovechada de la misma manera que lo quieren hacer ellos ¿no? entonces simplemente eso sí solo hay un problema en lo que estás comentando y es que el aprovechamiento de la biomasa lo puede hacer una comunidad o un municipio o una pequeña empresa mientras que el aprovechamiento del gas de esquisto pues tiene está solamente disponible para grandes capitales ¿no? entonces pues no les interesa les interesa les interesa claro a los grandes poderes les interesa tener el control sobre los recursos y de hecho es una de las razones por las que hay ahora mismo una guerra declarada contra las renovables por parte de las grandes eléctricas o de compañías potentes petroleras etcétera ¿no? o de gas porque les interesa tener el control de los recursos no les interesa que la gente ya sea a nivel individual o en pequeñas comunidades o municipios etcétera pueda plantearse consumir lo que tienen al alcance de la mano lo que tenemos al alcance de la mano se me ha olvidado comentar efectivamente uno de los impactos sociales es sobre el turismo no solamente sobre el turismo de digamos de costa sino sobre todo el turismo de interior turismo rural pues imaginamos como queda el paisaje la afección al paisaje no solamente a la afección que se vea en el paisaje sino el trasiego de camiones el polvo que levantan esos camiones el ruido que generan pues eso es una actividad altamente impactante y que probablemente en Estados Unidos grandes extensiones deshabitadas no tienen ese impacto pero precisamente no solamente en el sport si es más trago sino en Asturias en Cantabria en Girona en fin es algo demencial desde la plataforma intentamos informar informándonos antes o sea hace nueve meses nadie conocíamos ninguno de los aquí presentes bueno a lo mejor de los dos ponentes no conocíamos absolutamente nada de este tema ahora pues no tenemos más remedio que informarnos y evidentemente hay varias cosas diferentes has comentado por un lado el tema de las exenciones fiscales y tal y cual y de cómo podían afectar esto a las energías renovables las energías renovables has nombrado que se les estaba favoreciendo unas primas y luego has comentado que a esas primas se han eliminado y has comentado también que a estas empresas se les favorecería con unas exenciones fiscales hay que ir más allá si con lo que se quiere hablar es de cuánto cuesta un kilovatio de cuánto cuesta la unidad de energía que queramos tener en cuenta tendremos que tener en cuenta si queremos liberalizar realmente estos mercados se debería tener en cuenta los costes directos y los indirectos los asociados de alguna manera o de otra no son los mismos los costes sanitarios que pueda tener el consumo de energía fósil que los costes sanitarios que pueda tener el consumo de energía de un panel fotovoltaico ha existido un consumo de energía ha existido una serie de de insumos en el momento que se fabricó ese panel solar pero durante los próximos 30 años te puedes olvidar perfectamente de ningún efecto derivado entonces si se quiere hablar en serio del tema de liberalizar y ver qué se está primando y qué no se está primando se va a hablar de todo como pasaría también con los nucleares el mantenimiento de un cementerio nuclear los costes que tiene y quién los paga entonces si se quiere hablar hay que hablar de todo en este caso en concreto eso luego en cuanto a la legislación que has comentado la legislación tiene un gran articulado pero por desgracia la experiencia en diferentes ámbitos en los que aquí veo gente representada los resultados no suele ser que se aplique esa legislación entonces la legislación por lo general no se aplica esa una y la segunda no hay ningún problema modificarla como está haciendo el ministro Soria cuesta 10 minutos entonces en vez de pedir una moratoria a todos estos proyectos a los más de 100 proyectos que hay es decir vamos a dejarlos aparcados vamos a legislar y luego vemos los que se puedan acoplar o no a esta legislación lo que se ha hecho es mientras los vamos tramitando vamos legislando se están haciendo unas leyes posiblemente presuntamente a medida cuando lleguen los borradores definitivos cuando esté aprobada que seguramente será este mes de junio como nos descuidemos ahora en julio en verano que siempre se hacen estas cosas pues entonces nos encontraremos con que ya estará legislado y entonces nos tocará recurrir a un articulado que venga de la Unión Europea en el caso como ha comentado José Luis en el caso de las normativas del agua etcétera por la cercanía que tiene el acuífero con las placas con las capas posiblemente potenciales de los recursos que están buscando gas y petróleo en este caso la empresa ha hecho mucha mención y ha hecho un gran hincapié en que están buscando también petróleo el que la comisión técnica de la diputación tenga una duración u otra fue marcado desde el ámbito político en el ámbito político se le dio unos tempos en los cuales tenía que definirse de alguna manera entonces los técnicos que están trabajando en esa mesa están llegando ya a las conclusiones preliminares se supone que ahora en agosto conoceremos ya los resultados definitivos se supone que se dan públicos los resultados definitivos y entonces pues bueno están haciendo un trabajo en función de las condiciones que le han dicho que lo hagan mientras no tengamos ningún resultado desde la plataforma nos vamos a pronunciar entendemos que si son que como la realidad es la que es a poco profesionales que sean que no dudamos de las capacidades de ninguno de ellos estamos convencidos de cuáles serán los resultados no tengo ninguna duda una pregunta que le quería hacer yo aprovechando yo también me he apuntado a José Luis es en el caso en febrero hubo un terremoto en Berasal de escala 3 y hace dos semanas también hubo otro en una zona del sports también has comentado que nos encontramos en una zona con unas fallas activas estos terremotos y esta falla activa puede dar lugar a que el subsuelo pueda estar ya comunicado de por sí antes de que lo fracturemos o las capas son capas totalmente separadas unas de otras y estas cosas no afectan en absoluto a ver si te entiendo la pregunta quieres decir que el hecho de que haya terremotos es porque hay fallas las fallas ya existen por lo tanto las capas están comunicadas incluso antes de que las fracturemos esa es la pregunta la respuesta es sí rotundamente no lo he mencionado porque ya muy acelerado pero en los gráficos que os he mostrado había unos cortes geológicos unas secciones del terreno que serían completamente llenas de fallas o sea el maestrado es un territorio completamente fallado con lo cual garantizar para allá a ver no 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 sí lógicamente sí como estoy acostumbrado a utilizar la palabra bueno entonces es verdad que sería un problema añadido porque garantizar la no conexión hidráulica entre las formaciones con gas y los acuí pero encima contando con que el terreno ya tiene toda esa enorme cantidad de fracturas y fallas es complicado me permites contestar un poco o añadir algo al comentario que hacías con respecto a la comisión de expertos yo sinceramente no sé para qué necesitan tanto tiempo voy a empezar a opinar bueno no mucho rato porque va a ser límita pero voy a emitir dos o tres opiniones la primera es que no sé para qué necesitan tanto tiempo creo que los ando de plaza hasta agosto la pregunta que me hago yo es si lo que van a trabajar van a trabajar sobre la base de lo que la empresa ha presentado que quiere hacer o lo van a hacer sobre otros planteamientos generales por ejemplo si se van a plantear si el fracking en sí consustancialmente es bueno o malo no lo sé o si hay que sacar gas de esta manera o de la otra en términos general o van a realmente intentar valorar el proyecto que les presenta Montero Energy o los tres proyectos que les presenta Montero Energy en el maestrado si es lo segundo yo creo que no necesitarán no necesitarían más allá de media hora dos horas como mucho que es lo que yo necesité aproximadamente cuando se dieron a conocer no sé si lo sabéis pero la documentación que presentó Montero Energy se dio a conocer a un grupo político en un momento determinado después de insistir mucho 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 la consejería de industria y energía no sé cómo se llama les dio la documentación no es pública en el sentido no se ha publicado pero es conocida por personas fuera de la administración está publicada en la web podéis descargarosla esa documentación ya no sé una persona de la calle pero os aseguro que un ingeniero de minas o un geólogo o alguien que sepa un poquitín o alguien que sepa algo de medio ambiente le cuesta aproximadamente dos horas que es lo que cuesta leerlo en diagonal no hace falta leerlo en un tiro para ver que es una auténtica tomadura de pelo no lo llamaría de otra manera es una auténtica burla a la administración y una auténtica burla a los ciudadanos que se supone que están amparados y guiados y liderados por la administración es un copia y pega de documentos que no tienen nada que ver con lo que se está pidiendo hay cosas tan esperpénticas como que toda la geología que contiene esa documentación toda la geología que hay es decir se supone que la empresa tiene que demostrar a la administración que conoce la geología que conoce que hay un recurso y que tiene una solvencia técnica para explorarlo y en su caso explotarlo bueno pues todo lo que hay documentalmente en esa memoria son cuatro páginas que son la traducción inversa del inglés al castellano de un trozo de un artículo científico que actualmente era de unos compañeros míos de la Universidad de Zaragoza con lo cual enseguida lo pillé y que está traducida con un traductor automático de esos que generan frases de chiste esas que son absolutamente ininteligibles bueno pues eso es lo que la empresa presenta la administración en los tres proyectos de Castellón presumo que también el de Teruel será lo mismo aunque ese no lo conocemos y muy similar en otros dos que ha presentado al lado de Zaragoza en la provincia de Zaragoza en todo lo mismo cuando llega esa memoria tiene que incluir incluye una especie de previsión de riesgos ambientales y formas de atajar esos riesgos ambientales cuando llega cuando llega ese momento la descripción del medio ambiente que tiene que protegerse en el caso de que se hiciera fracking consiste en un copia y pega de la página web de turismo de la comunidad valenciana y ahí se habla de lo bonito que es el Peñabolosa de lo bonitos que son tal de las fiestas tradiciones y gastronomía de la provincia de Castellón de ese tipo de cosas eso junto con un copia y pega de cómo son los métodos de exploración geológica que está cogido de un manual pero sin sentido eso es lo que se ha presentado a la administración para que nos otorguen unos permisos que cuestan 30 millones de euros cada uno es lo que dicen que van a invertir en explorar y que luego va a dar riqueza durante no sé cuántas décadas a no sé cuántas todo el territorio de la provincia de Castellón esa es la solvencia técnica que muestran documentalmente esa empresa yo sinceramente si fuera miembro del comité de expertos no me tomaría más allá de dos horas tomar una decisión sobre lo que han presentado sobre lo que no han presentado yo no puedo juzgar pero yo entiendo que la administración tiene que juzgar sobre lo que se ha presentado sobre lo que se ha presentado y es una auténtica tomadura de todo ¿Quiénes forman la comisión de expertos? Tengo entendido que algún geólogo hidrogeólogo ingenieros de minas no sé si hay y son seguramente tú conocerás más o conoceréis son hay un geólogo de la universidad Jaume I que es el que preside la comisión es un hidrogeólogo experto en hidrogeología creo que hay alguien de la Universidad de Barcelona o de la no sé si de la Politécnica o de la Autónoma hay un representante digamos así del Instituto Geológico y Minero de la delegación que tiene el Instituto Geológico y Minero en Valencia y creo que hay algún otro ingeniero de minas de otra parte no son gente tampoco necesariamente digamos sospechosa de que vayan a favorecer a la industria en principio a la investigación con porta fracking además declarado lo que ocurre es que en algunas de las memorias lo camulfan con la palabra estimulación es una palabra muy bonita y muy sugerida ellos estimulan los pozos en el lenguaje de petrolero e incluso hidrogeológico estimular un pozo es fracturarlo he encontrado en algunos permisos solicitados por la misma empresa en Aragón solicitados antes de que saltara la polémica cuando todavía no andaban escondiendo demasiado cosas con el lenguaje que utilizan la palabra fracturación hidráulica y cuando uno ve los programas de investigación y el dinero la inversión prevista prácticamente la fracturación se lleva yo creo que del orden del 90% del presupuesto los dos primeros años yo creo que hacen un poco el paripé de reprocesar información que ya existe gastando unos poquitos cientos de miles de euros y luego ya van cada año a razón de 7 millones y pico de euros cada año haciendo un pozo en el que se hace fracking es decir esto es pasar de la ignorancia absoluta moviendo un poquito la información que ya hay y poco más a llamar a Hallibarton que es la multinacional que tiene la tecnología de la perforación horizontal para que gane 7 millones de euros cada vez haciendo un pozo que ya es fracking o sea a partir del tercer año se hace fracking en todos los proyectos que hay pedidos es lo mismo y esto a veces no se dice pero se hace fracking para saber cuánto rinde cada pozo claro no ya no ya lo siento mucho pero lo sentimos mucho pero tenemos que cortar porque nos hemos comido el tiempo es una lástima porque hay muchísimas cuestiones no obstante os emplazamos a que en cualquier otro momento pues podamos seguir en contacto sí eso no quiero decir y ya antes de que os vayáis os recordamos os informamos ahora que no lo sepa que el sábado a las 6 de la tarde hay una manifestación en contra del fracking que nace en la farola y en la que esperamos poder contar con todos vosotros ya desde antes habrá un punto de información en la cual gente de la plataforma con el proyecto en la mano y la diferente información de la que contamos podremos intercambiar todo tipo de impresiones y todo tipo de comentarios en el parque Rivalta pues por la tarde estaremos ya en el parque Rivalta toda la tarde muchísimas gracias a los ponentes por estar aquí gracias aplausos 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 a la tarde a la tarde Gracias.